La combinación de la moxigustión, la cupresión, masaje y la termoterapia de la medicina oriental, combinada con los principios de la quiropraxia y la medicina occidental, hacen que el masaje con calor en la raíz de nuestro cuerpo, la columna vertebral, mejore la salud. La columna vertebral, la raíz de nuestra salud y el origen de las enfermedades que ha quedado deteriorada por las malas posturas, costumbres y estrés, recupera su vitalidad gracias al calor infrarrojo proyectado por el rodillo interno y el sistema automático diseñado ergonómicamente que masajea toda la columna vertebral. Además, el rollo interno recorre su raíz ergonómica a través de toda la curvatura de la columna vertebral. Un regalo muy especial para un futuro saludable.